Hola super bonitas, estamos acá con el gran maquiador de las estrellas, Rogelio Reina. Hola Rogelio, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Un gusto tenerte acá. Gracias a todos ustedes. Sí. Queremos saber todo de maquillaje, Rogelio. Bueno, nos puedes enseñar todo. ¿Qué viene para este verano? Bueno, este verano lo que estamos haciendo es celebrando, es una fiesta, es tu party. Una fiesta para todas las mujeres que quieren verse espectaculares, desde el café hasta el cóctel. Lo que estamos celebrando, porque justo estamos celebrando los 20 años de Bobbi Brown, cosméticos. Cuatro años acá en Chile, pero mundialmente estamos celebrando los 20 años de todas las mujeres, que son bellas. Ay, gracias, porque son todas las mujeres. ¿Y qué viene para ahí? ¿Tiene algún tip para color, para rubia, para morena? Claro que sí. Sí, you know, siempre la cosa más importante, porque yo trabajando en la forma roja, trabajando en Fashion Week, se me preguntan, you know, ¿qué color debo de usar porque tengo la piel blanca, su morena, ojos azules? Siempre se tiene que empezar con lo básico. Cada mujer, como dijo Coco Chanel, cada mujer debe de tenerse su vestido negro, igual que su maquillaje. Es empezar con un buen tratamiento, un buen corrector, una buena base y su bronceador. Esos son sus básicos. Ya de ahí, no importan los colores. Ahí. Ay, qué bien, qué diferente. Sí, qué diferente. Sí, porque algo que les quiero enseñar aquí es que en Bobbi Brown lo que tenemos muy distinto es que tenemos una gama de colores para todas las mujeres. Hasta la persona más blanca, hasta la persona más morena, no importa su color. En Bobbi Brown tenemos 23 colores para todas las mujeres de ahí, empezar con ella. Y tenemos los correctores, porque para nosotros el corrector es el secreto del universo de belleza. El corrector. Sí, ¿por qué? Porque aquí, en esta área es donde uno se ve más cansada, ¿verdad? Verdad, verdad. O sea, tienes que empezar con un buen tratamiento, un buen corrector, una buena base y ya de ahí te puedes elegir con los colores que uno quiere. Empezar. Sí, y Bobbi Brown tiene también línea de tratamiento para los... Sí, tenemos tratamiento, sí. Bobbi siempre quiere que la piel se ve saludable, que se ve perfecta. Cada mujer debe cambiar sus cremas, como cambian las estaciones de verano, invierno, porque nuestro cuerpo también cambia. Y no usa la misma crema cuando uno usaba hace un año, 10 años. Hay que cambiar. Y las cosas que justo que tienen las cremas de Bobbi, que están hechas de base de agua. O sea, es como un base de agua para tu piel, aparte que contienen un primer, que es un prebase para fijar tu maquillaje. Porque sabemos que las mujeres siempre están deprisa, diciendo cosas que son prácticas y rápidas. Con las cremas, no solamente trabajan con tu piel, pero trabajan con tu maquillaje igual. Qué bien, sí. Y mira, Rogelio, tú que viajaste a todo el mundo, ¿dónde crees que las mujeres más consumen maquillaje, más se arreglan? Bueno, para mí, yo creo que la mujer latina, no importa, desde Puerto Rico, de México, hasta Chile, Argentina, no importa. La mujer latina, yo creo que es la mujer más bella, porque miren una gama de colores. Hay rubias, blancas, morenas, azules. Pero eso sí, yo creo que cada país tiene algo distinto que le gusta resaltar. La mujer mexicana, yo creo, es muy fashionista en el sentido de maquillaje. Le gusta la rutina del maquillaje. Tú sabes, ahorita estamos hablando que yo creo que ellos nacen con los pinceles y todo en la mano. Ay, qué rico. La mujer chilena, argentina, es muy fashionista en moda, la ropa y todo eso. Y un poquito más sencillo el maquillaje, porque yo creo que antes no sabían cómo maquillarse de día, porque pensaban que intentaban ponerse una capa de maquillaje. Pero justo ya entrando con Bobby Brown aquí, que estamos entrando primero a este mercado, que todas las mujeres son bellas sin maquillaje, pero con un poquito de maquillaje, un poquito de corrector, un poquito de tu base, con eso te sientes no solamente bonita, pero poderosa. ¿Verdad? Pretty powerful, que le decimos ahí. Y ya de allí, los colores, puedes ponerte los colores que uno quiere. Sí, qué rico. Y más una, para encerrar esta entrevista, que desde ya te agradezco mucho, para mí es un gusto estar acá. No, gracias, gracias a todos ustedes. Y algún tipo así para quien desperta, ¿cómo empezamos la mañana? Bueno, siempre con una buena sonrisa. Eso no cuesta nada, no cuesta nada una sonrisa. Siempre una buena sonrisa que te... Porque eso, usas menos músculos en tu cuerpo, ¿sabías tú? No. Usando una sonrisa no usas tanto, y te sientes mejor. Sí. ¿Sabes? Siempre le digo a las mujeres, si tienes un mal día, ponte tus lentes, tus gafas, tu perfume que te gusta, una gorra, y te vas a sentir bien con eso, ¿me entiendes? Pero siempre con una buena sonrisa, empezar con eso. Pero eso sí, un buen tratamiento, un poquito de corrector, un poquito de blush, un labial, y un poquito de sombra, lo que quieres. Y como estamos festejando los 20 años de Bobbi Brown, tenemos aquí, si tú puedes ver, aquí tenemos unas paletas increíbles para todas las mujeres. Aquí son paletas que le hicimos de café a cóctel, es decir, de día a noche, que puedes cambiar tu look directamente. Estos son colores, este, plateados, un poquito grises, con los diamantes, que no costan mucho dinero, es la cosa buena. Este, este es el mejor diamante. Son bonitos. Y todo lo que hace Bobbi, lo hace chiquito, para que lo puedas llevar en tu cosetera, en tu mano. Esta me encanta a mí, porque es mini, mini, mini. Abajo tienes tu sombra, aquí. Con diferentes colores. Sí, tienes muchos diferentes colores. Y arriba tienes labiales y rubor y tu gloss. Y aparte tienes tu espejo. Y este se llama Bobbi To Go. Hay un excelente regalo para la Navidad también. Sí, para Navidad, y va con todas las mujeres. Eso sí, un buen tip, que nunca usas la misma sombra de color de tu ropa. Ah, este es. Eso ya es muy de los ochenta. Sí, sí, verdad. Ya nunca combinas la misma, si llevas un vistazo morado, no te pones sombras moradas. Siempre quieres que resalta lo que tiene uno, este bonito. Ay, qué bien. Muchas gracias, Rogelio. Me encantó. Por mí, yo me quedaría todo el día acá, aprendiendo, sí. Hasta los hombres también. Yo creo que también es importante que usen su buen tratamiento. Ahí tenemos correctores que están hechos para hombres. Ah, sí. Hasta los hombres se pueden ver guapísimos. Bobbi Brown piensa en todos. En todos, en todos, sí. Eso sí, para todos le dales. Qué buen tip, fue regalar arte en la Navidad ahora. Gracias, claro. Muchas gracias, fue un gusto estar contigo. Y creo que todos aprendemos mucho contigo, Rogelio. Gracias. Gracias. Ay, gracias. Gracias.